Muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 8.18, siendo los 8.18 minutos de la mañana, iniciamos este programa donde hablaremos sobre cómo invertir en departamentos. Y aquí creemos que en esta comunidad no es suficiente con invertir en departamentos. Invertir en departamentos es un gran logro, es una gran satisfacción para muchos de máximo orgullo. Sin embargo, acá creemos que hay que avanzar un poquito más adelante. Y es lograr mover, entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Es ahí cuando podemos decir que hemos logrado llegar a Roma. Siendo Roma, el punto en donde no tan solo invertimos en un departamento, sino que además logramos que se pague solo. Porque los departamentos, Eduardo, no es que se pague solo. No es que llegue aquí y dice, en varita máquina, ¡ting! Este se paga solo. ¡Ting! Este no. ¡Ting! Este sí. No, funciona. No es pasar la tarjeta y está lista esta cosa. No, 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 no. Está muy lejos de eso. Y para, principalmente, para lograr que se paguen solo, lo que hay que ponerle es conocimiento. Y el conocimiento lo podemos conseguir. Una de las formas que tenemos en esta comunidad es precisamente conectarte a este programa. Todos los días vamos a hablar de algún tema específico que tenga que ver con cómo lograr que se pague solo. Y hoy día vamos a hablar de un tema bien importante, muchas veces como dejado al pasar, o a lo mejor lo vemos de distintas formas cada uno. Así que vamos a unir criterios y vamos a hablar de mínimo, esta es alguna, de las tres razones por las cuales no da lo mismo la inmobiliaria al invertir en departamento. Claramente uno quiere el producto, ¿cómo se dice? Yo quiero un producto, pero tengo que lograr que ese producto sea de buena calidad. Quiero invertir en departamento. Bueno, ¿quién es el dueño del departamento? Va a poder invertir. ¿Y quién está detrás? Hemos ido aprendiéndolo, hay de todo tipo, así que vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando un poquitito en qué me tengo que fijar, en el dueño, en la inmobiliaria, que es el dueño del departamento, qué características debe tener para yo decir, ok, voy a invertir con esta inmobiliaria. Entonces, vamos a pasear un poquitito en ver cómo nosotros, cuáles son los requisitos que la miramos, qué es lo que nos llama la atención de esta inmobiliaria, por qué una inmobiliaria tiene las características para, mira, es que qué roles tiene que cumplir la inmobiliaria para merecer, para merecer salir en nuestro lanzamiento, ¿ah? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo nos fijamos? ¿Cómo tiene que ser la empresa? ¿Cómo tienen que ser las personas que están detrás? Así que vamos a ir hablando un poquitito de todo aquello. ¿Cuáles son los requisitos que el día de hoy deberían tener una inmobiliaria mirada con ojos de inversionista? Así es. Así es. Y nos encontramos en la última semana camino a lo que será nuestro próximo workshop. Se preguntarán, ¿qué diablo es eso del workshop en primer lugar? Avísame, Eduardo, cuando se vea la pantalla. ¿Sí? Ya se veía. Para que se vea mejor. Ahí se ve mucho mejor. Ya, mira. Un workshop aquí en Brokers Digitales, en la comunidad lo entendemos como una actividad, un evento donde nos juntamos todos, donde hacemos un llamado grande, alto, fuerte, lo más fuerte que logramos, diciéndoles, señoras y señores, viene un espacio intensivo de trabajo, una semana intensiva de trabajo acompañado de una semana intensiva de compra. Work, shop. No shop del que te tomaste el fin de semana. Work de trabajo, shop de compra. Porque será una semana donde estaremos compartiendo tres clases. ¿Sí? Las tres clases son minuciosamente detalladas. En la primera clase vamos a descubrir lo que no hay que hacer. En la segunda, lo que sí hay que hacer. Y la tercera, una vez que yo logro ver lo que sí hay que hacer para poder invertir, vamos a estudiar más profundamente las diferencias de estrategias que existen para poder escalar y construir un portfolio de inversión inmobiliar. Finalmente, como decía recién, en la semana inmediatamente posterior a estas tres clases, tendremos nuestro lanzamiento oficial. Por supuesto, estará lleno de sorpresas, como aquellas personas que se quieran ver beneficiadas de forma anticipada del lanzamiento. Bueno, para quienes participen podrán aprovecharse de esos elementos adicionales. Este es un bursor especial porque Inmobiliario de la Base, junto con la comunidad de propias digitales, se han unido para construir esta actividad, este evento. Digital es un evento online. Es 100% online y además 100% gratis. Se preguntará cómo es que ganamos plata. Por este evento lo hemos denominado Ruta de los Desafíos de la Inversión en Movilidad. ¿Por qué Ruta de la Inversión en Movilidad? Bueno, porque como decía recién, esto es un paso a paso, es un camino. Es como cuando tú tienes un destino, o sea, tú apuntas alto y una fecha, ¿no? Quiero ir aquí. Si el director practica tiro al blanco, agarra una pistola y tiene unos platos y hay que tener talento. Hay que tener puntería. Bueno, y tú le haces puntería, ¿no es cierto?, a un blanco, a una meta, yo le llamo a llegar allí, sea lo que sea que allí significa que tú no estás buscando la meta de comprarse un departamento, tú estás buscando la meta de, no sé, de ser libre financieramente, de asegurar tu futuro, de jubilarte anticipadamente, de triplicar tu jubilación con un par de departamentos, asegurar el futuro de tus hijos, lograr conquistar el sueño de la casa propia, pero sin quedar endeudado por 30 años. Es decir, hacer un proceso inverso respecto de lo que significa la inversión en departamentos para utilizarla como mecanismo, como herramienta para la casa propia. Y no seguir el camino tradicional que sigue todo el mundo de quedar endeudado por 30 años, sin sentido y lógica, cuando existen otros caminos, otras estrategias para llegar a reprobar. Cada caso un caso, y es por eso que, a pesar de que faltan 7 días y 10 horas, los vamos a invitar, 7 días, 10 horas para la clase 1, ¿no? Siendo la clase número 1. Ahora sí le puse fecha. Muy bien. No le había puesto fecha. Mira, ahí se ve la fecha, ¿no? Lunes 26, no se leía nada. Entonces, ahora ya estamos, claro, lunes 26 de febrero, es decir, no hoy día lunes, el próximo lunes. El próximo lunes. El último lunes de febrero. ¿Perdón? El último lunes de febrero vamos a conversar, vamos a comenzar con nuestro workshop. Así es. Nos anticipamos a lo que viene en marzo, porque el lanzamiento oficial será el martes 5 de marzo. Claro. Bueno, decía recién de que hay que seguir tres simples pasos para poder aprovecharse de todas estas actividades. Decía recién que son dentro de 8 días más, ¿bien? Pero el paso número 1 es para que te lleguen las notificaciones de las actividades. Tienes que renovar tu interés por participar en esta actividad. A los grupos más antiguos, más viejos, como Eduardo, como yo, lo estamos eliminando o dejando de comunicarnos con ellos. Así que los invitamos a que se renueven. Eso es que pasen al workshop 35. ¿Sabes qué? Eduardo, señor director, acuérdame de ver en la reunión de coordinación de marketing, ver de qué manera le podemos colocar el número aquí para que los inversionistas sepan que están en el grupo adecuado. ¿Ok? Estamos en el workshop 35, W35, es el código que utilizamos para los grupos. No importa si el workshop 35, hashtag 1, hashtag 2, porque hay muchos grupos. ¿Bien? Con eso dicho, apretar el botón que está acá, de querer asegurar, apretar este botón que está acá, y te va a llegar al último grupo adecuado. Faltan 10 días. Entonces, al final de cuentas, hacemos todo esto para que te prepares para tomar una decisión. Todo este workshop, todas estas actividades, lo único que hacen es prepararte para tomar una buena decisión de inversión. Para que seas tú, por tu propia cuenta, el que decide. Simple un vendedor, o yo, o Eduardo, o cualquier broker, cualquier portal, ni marketplace, nada. Tú, ni sala de venta, seas capaz de influenciarte. Tú, tomar decisiones por tu propia cuenta. Si te gusta la oportunidad que vamos a lanzar la próxima semana, la aproveches y te prepares para aprovecharla. Y si no, seas capaz de esperar para el próximo lanzamiento o revisar un marketplace junto con alguien que te lo vaya mostrando, que tenga acceso a esta información privilegiada, pero que tú puedas decidir cuándo realmente es tu momento de invertir o no. Es decir, no basta con saber si estás frente o no a una buena oportunidad de inversión. Además, debes saber si es tu momento de invertir. Por eso aquí el paso 2, reunión de análisis gratuita. Son gratuitas, son online, y además de eso, es realizada en un proceso de análisis financiero inicialmente, en un estado de situación que tenemos que llenar en conjunto contigo, para poder analizarte financieramente con un ángulo financiero. Con la información financiero, podemos construir o diseñar una estrategia personalizada para ti. Y luego, quizás, tal vez, ver algún proyecto. No al revés. No es que veo el proyecto que me gusta y luego veo si lo puedo comprar. Es cuando nos sobreendeudamos, hacemos inversiones irresponsables. Finalmente, agrégate esto en tu calendario. Las clases las puedes agregar aquí con el botón blanco. Y básicamente es esto. ¿Cómo ganamos plata? Bueno, si quieres compartirlo con tus seres queridos, con tu círculo cercano, se hace mucho más fácil decidir cuando uno va acompañado de las personas que quiere. Vas a comenzar a ver cosas que son contraintuitivas, extrañas, diferentes. Vas a comenzar a ver oportunidades donde el resto de amenazas. Por lo tanto, es más fácil acompañarse de tus círculos cercanos. Y basta con que les compartas ese enlace que está ahí, brokerdigitales.com, slash workshop, y van a entrar al mismo proceso que probablemente tú entraste para llegar acá. Aquí hablamos un poquito de nuestra historia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nació todo esto de las comunidades brokers digitales? De los lanzamientos, etc. Por supuesto, ¿cómo ganamos plata? Parece demasiado bueno para ser verdad. Testimonios de personas que pasaron por este proceso anteriormente. Déjame achicarlo aquí porque no se ve nada. Y por ahí va la historia, ¿sí? Gente que ya pasó por este proceso, por ejemplo, un caso emblemático aquí es Felipe Armijo. Véanlo, bien chévere el testimonio. Dura siete minutos. Pero habla de no tan solo cómo logró invertir, sino que además cómo logró recuperar como 60 millones de pesos de IVA. Y a pesar de tener los ahorros para invertir, no los usó. Se los quedó. Entonces, ¿cómo diablo lo hizo? Él más o menos cuenta un poquito ahí cómo está la historia. Y aquí agregamos además una sesión de preguntas típicas que hay en relación al mundo de Eduardo. Oye, me estoy extendiendo demasiado. Es por eso que a continuación, Eduardo, le dejo presentar el tema y tenemos invitados especiales el día de hoy que nos van a acompañar a discutir, a conversar, a profundizar este tema y después tendremos invitación para que sepan cómo llegar. Al final del programa, cómo llegar a esta página, ¿ok? Así es, pues. Así que el tema que tenemos preparado es tres razones por las que no da lo mismo la inmobiliaria al invertir en departamento. Así que, señor director, haga pasar a nuestro envidiado para presentarlo y que junto a él también empecemos a desmenuzar este interesante tema que tenemos el día de hoy. ¡Hola, Ignacio! ¡Hola, Eduardo! ¿Cómo están? Un gusto, un gusto. Qué rico estar aquí junto con ustedes. Tempranito, un día lunes. Early in the morning, ¿eh? Madrugando. ¿Cómo estás? ¿Es que es un gusto tenerte por acá? Todo súper bien por acá, motivado, motivado por todo lo que vamos a hablar hoy día, la importancia de hablar de quién está detrás, en verdad, del proyecto en el que uno está invirtiendo, quién está detrás del departamento en el cual yo estoy buscando, en el fondo, hacer este negocio. Y creo que es en realidad un tema súper, súper relevante. Es muy importante y, sin duda, yo creo que aquí la gente va a tener la oportunidad, en verdad, de entender un poquito más de qué tiene que analizar al momento, de hablar de quién es la inmobiliaria que está detrás del proyecto. Correcto. Oye, pero antes de saber de la inmobiliaria, preséntate tú. También es importante. La gente quiere saber quién está detrás de esa imagen y por qué está ahí acá. ¿Qué te digas tú, Sebastián? Ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, a todos los que están viendo, me presento. Soy Sebastián Saldía, broker inmobiliario senior. Actualmente trabajo en un broker que también es bien conocido por acá, capitalizarme, pero también como brokers digitales, también nosotros, al igual que brokers digitales, siempre estamos tratando de buscar lo que es lo mejor para nuestros clientes. Entonces, Ignacio tuvo la gentileza de invitarme a participar acá para conversar con ustedes, para, en el fondo, participar dentro de esto. Y, obviamente, dentro de lo que brokers digitales hace entender también todo lo que está detrás también. Entonces, porque ustedes son los rostros, pero también habemos otras personas detrás, la idea es precisamente ayudar con todo lo que tiene que ver eso y dar un acercamiento un poco más allá de lo que hacemos nosotros. Así que, bueno, como les digo, yo ya llevo un tiempo aquí en el mundo inmobiliario como broker, muy contento, fascinado, también inversionista con mi familia. Así que es algo que en verdad nos apasiona, nos gusta y es un mundo muy, muy lindo para el cual desarrollarse y participar en la medida en que uno quiera introducirse. Así es. Entonces, partamos por un puesto. Entremos en materia. Entremos en materia. Veamos. Y mira, y aquí viene la típica pregunta en la cual la gente se confunde. Y nos dicen, ¿la inmobiliaria es lo mismo que la constructora o tiene que ser igual a una constructora? Entonces, armemos un poquitito, vayamos más atrás, partamos desde el principio, agarremos impulsos, como decimos por ahí, ¿eh? Para definir bien qué es la inmobiliaria, cuál es la diferencia con una constructora. Básicamente, para que la gente lo tenga más por sentado, la inmobiliaria es la dueña del proyecto. La inmobiliaria es la responsable que se lleve a cabo la construcción de un edificio. ¿Y a qué me refiero con que sea dueña del proyecto? Tiene que ser dueña del terreno, tiene que ser dueña de los planos, tiene que ser dueña de la constructibilidad y tiene que contratar, si es que no es dueña de una constructora, a una constructora para que lleve a cabo el proyecto. No saco nada con yo tener bien unos buenos planos, un buen terreno. Si no tengo una constructora sólida, que lo haga, que sea la que mezcle el cemento, que haga, que se vea bonito, que esté de acuerdo con los planos. Ese es el objetivo de la constructora, que cumpla con las condiciones de constructibilidad que exige la municipalidad, que exige el gobierno, para poder llevarlo a cabo y posteriormente, ya cuando esté listo, que sea habitable. Ese es el objetivo principalmente de la constructora. En algunos casos, se da en Chile y también en el mundo, las inmobiliarias más grandes son dueñas de la constructora. Entonces tenemos casos de Socovesa, que es una de las más grandes. Ellos tienen la constructora Socovesa y la inmobiliaria Socovesa. Entonces son dueños del terreno, son dueños del proyecto y son dueños de la constructora. Que lleva a cabo el edificio. En otros casos, no porque sean más chicas, pero hay otros inmobiliarios que dicen, bueno, yo me encargo, prefiero contratar, prefiero licitar mis proyectos. Y yo hago partícipe públicamente para que participen las constructoras y me construyan el edificio. Eso, pero la responsabilidad de llevarlo a cabo, el dueño sigue siendo la inmobiliaria, independiente de la constructora que lo haga. Entonces, en Chile se construye más o menos, esas son las dos formas. Inmobiliaria, dueña del proyecto y dueña de la responsabilidad. Constructora es la que lo lleva a cabo. ¿Puede ser dueña de la misma inmobiliaria? Sí, las más grandes por lo general son dueñas. Influye en que no, no, que se licita. Y también hay constructoras muy grandes en Chile que una de sus áreas se dedica a la construcción de edificios. Hay constructoras tan grandes en Chile que lo hemos visto que se dedican a construir edificios, carreteras, obras mineras, grandes obras de ingeniería, etcétera, etcétera. Y dentro de sus ramas tienen también la construcción de edificios. Así que esos son los dos caminos que tiene la inmobiliaria precisamente. Y hay que tener ojo, no confundir, no confundir el que construye con el dueño del proyecto. Entonces, principalmente, como nos podríamos dar la visión para contestar esta pregunta y aclarar desde un principio a qué nos referimos con la constructora. Ah, y un dato bien importante. La promesa de compra-venta, yo hago el negocio con la inmobiliaria, no con la constructora. Es el detallito importante. Oye, algunas curiosidades que les puedo compartir. Es decir, yo hemos encontrado con que los nombres van cambiando de país en país. Por ejemplo, yo vivo acá en Brasil, yo vivo en el sur de Brasil. Y acá en Brasil me costó un tiempo entender este tema de cómo le llamaban a cada cosa. No tan solo el idioma es diferente, sino que además tienen significados diferentes las palabras. Entonces yo hablaba de inmobiliaria para arriba, inmobiliaria para abajo y la inmobiliaria para allá y no sé qué. Y ellos, inmobiliaria, aquí le llaman al corredor de propiedades. Es decir, la empresa que tiene corredor de propiedades, ahí están las inmobiliarias. La empresa que incorpora todas estas cosas que dijo Eduardo, el terreno, la constructora en sí, los arquitectos, las empresas que venden, en este caso los brokers en Chile. La que aglutina todo, le llaman incorporador. Que por lo demás me parece un nombre más adecuado para lo que realmente hacen que incorporan a todos los elementos que necesitan para hacer un desarrollo inmobiliario. En México, le llaman desarrollador inmobiliario. O sea, la desarrolladora. Y por desarrolladora se refieren a lo que nosotros conocemos como inmobiliaria. Y en España le llaman promotora. La promotora es lo que nosotros en Chile conocemos como la inmobiliaria, que es la que incorpora y hace un desarrollo inmobiliario. Entonces, es curioso saber que los diferentes nombres para referirse a exactamente lo mismo, que es lo que mencionaba recién Eduardo. Es juntar a las diferentes partes. Yo no recuerdo, con certeza, yo no soy abogado, pero no recuerdo si es que es obligatorio o no que la inmobiliaria sea dueña del terreno. Yo una vez me tocó una experiencia, hace como 20 años atrás. Mi padre tenía un terreno en Providencia de 1500 metros cuadrados, 1800 metros cuadrados. No me recuerdo exactamente el metraje, pero era grande el terreno. Era como, había un edificio. Y le empezaron a hacer ofertas para comprarle el terreno en Providencia. Terreno, 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 para comprárselo, para comprárselo. Finalmente terminó vendiendo el terreno. Y no recuerdo en exactitud, de pronto ahí, no sé si tú sabías algo, Sebastián, si no, no pasa nada. Sigamos avanzando. Estaban haciendo un negocio con la inmobiliaria en donde lo compraron unos inversionistas y lo estaban queriendo vender a una inmobiliaria. Y en algún minuto a mi padre le ofrecieron no vender el terreno, quedarse con el terreno, a cambio de unos departamentos. Entonces yo no sé bien que tú has estudiado, has visto algo de eso, tienes antecedentes de que sea obligatorio. A mí me ha tocado casos en que efectivamente se está habiendo un terreno para desarrollo en una comuna bien interesante, emergente. Que de hecho en realidad es de personas cercanas a mí que estaban viendo también con inmobiliarias que estaban muy interesadas en comprar. Pero efectivamente ellos sí estaban buscando adquirir el terreno y efectivamente iba a quedar respaldado que el dueño se iba a quedar con algunos departamentos. Pero sí en el fondo iba en parte la adquisición y en el fondo se iba a hacer el traspaso del dominio del terreno, ¿verdad? En el fondo el conservador, de quien era el antiguo propietario, al nuevo. Y yo creo que al menos como inversionista sin duda eso a uno le importa mucho. O sea, te da muchas más garantías. Mientras más garantías uno pueda tener como inversionista, mientras más respaldo yo pueda tener como inversionista, mejor. Y si yo ya sé que la inmobiliaria era efectivamente dueña del terreno y comprometió su capital a eso, mejor todavía. Sí. Tal cual. No sé si están puteados en eso o no se escuchan. Pero no tiene sentido, tal vez, sino que tiene sentido eso lo que estás diciendo, que en el fondo me daría más seguridad. Al final de cuentas estamos tocando este tema, buscando elementos de seguridad que nos destruyan los miedos, mitos, leyendas, obstáculos, desafíos que yo pueda tener a la hora de atreverme a invertir, digamos, con quién estoy haciendo el negocio. Entonces, hablemos un poquito más, ahora que tenemos clara la diferencia entre inmobiliaria y constructora. Solamente quería hacer un... Bueno, te dejo a estar, Eduardo, que lo voy a notar aquí para que no se molestia, ¿vale? Veamos con quién hacemos el negocio ahora. Pues, independientemente de, como lo decías tú, Ignacio, sí, la inmobiliaria tiene que ser dueña del terreno para poder hacer. La forma de pago que le haga el ex dueño del terreno, ahí da exactamente lo mismo. Si te pago con dinero o te pago con departamentos, que se ocupaban muchas veces, sí, mira, ¿sabes qué? No te pago o te pago una parte con dinero, pero también vas a ser dueño de dos o tres propiedades cuando se haga el edificio. Se negocia, sí, es bien común hacerlo. Entonces, independiente de aquello, de hecho, nosotros hay inversionistas, dependiendo muchas veces, me acuerdo, cuando se firma, porque lo que se hace el negocio, es precisamente con la inmobiliaria. Hay algunas personas que han invertido con nosotros y, dependiendo de su profesión, fíjate, nos piden muchas veces algunos datos para ellos sentirse más seguros y nosotros se los pedimos a la inmobiliaria y se los hacemos llegar a la persona, al inversionista. ¿Datos como cuáles? Por ejemplo, nos ha pasado, algunos arquitectos que son arquitectos que no trabajan para la inmobiliaria y se quieren transformar en inversionista, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ver algunas especificaciones técnicas del proyecto. Nosotros decimos, no hay problema, si para ti eso te da tranquilidad, llamamos a la inmobiliaria. Señora inmobiliaria, envíeme las especificaciones técnicas de qué se van a ocupar en este caso. Se lo hemos mandado, lo tomamos y le enviamos la información. Hay otra gente que nos piden, oye, si serán dueños del mismo terreno, también se le envían los contratos y que estén a nombre de la inmobiliaria, que te da solidez en este sentido. La otra vez me acuerdo, un geólogo dijo, oye, quiero saber yo el estudio que se hizo para ver si se está construyendo bien por si hay algún temblor o algún terremoto, ¿cómo lo soporta el edificio? Fuimos donde la inmobiliaria, le mandamos el estudio que pide el Estado para poder hacer aquello. Entonces, todo este tipo de cosas, por eso hablamos que el responsable es la inmobiliaria, y con quien nosotros hacemos negocio como inversionista, siempre va a ser la inmobiliaria. Es más, una vez nos tocó un caso de que la constructora, durante el periodo de construcción, tuvo problemas. La constructora misma, en sí que estaba haciendo el proyecto, tuvo problemas para poder seguir adelante con la construcción del edificio, y la inmobiliaria dijo, ok, usted deje de construir, que yo voy a tomar, voy a detener las obras, y voy a poner una nueva inmobiliaria, voy a poner una nueva constructora para que siga haciendo, ya que usted tuvo problemas, por un lado, cambió la constructora durante el periodo de construcción. A nosotros, como inversionistas, no nos pega en lo absoluto, lo único que nos interesa a nosotros es que los plazos que pone la inmobiliaria se cumplan. Y los plazos de la inmobiliaria dicen, ok, esta construcción parte el 1 de enero del 2022, y se va a entregar el segundo semestre del 2025. Durante todo ese periodo puede haber incluso más de una constructora, y muchas veces dicen, ok, contrato una constructora para que me haga la obra gruesa, y contrato otra constructora quizás para que me haga las terminaciones, que a lo mejor es mejor lo que hace. Se puede dar como no se puede dar. Así que, a nosotros como inversionistas no nos preocupa mucho lo que pase por detrás, nos interesa que se partan una fecha y se termine en la otra. ¿Para qué? Para que nosotros, durante el periodo de construcción del edificio, vamos aprovechándonos de mejorar muchas veces nuestra situación económica, para estar correctamente presentados al momento de solicitar cuando se entregue la construcción, estar bien capacitados para tener nuestro crédito hipotecario. Y durante ese periodo, ir pagando al pie, como es la mirada que tenemos nosotros como inversionistas. Mientras se construye el edificio, nosotros pagamos al pie. Cuando se entrega el edificio, tenemos que estar prestos para ya tener nuestro crédito hipotecario y poder continuar con la inversión. Durante todo ese periodo, cualquier pregunta que hagamos, vamos a tener que ir directamente con la inmobiliaria. Así que, esa es la empresa con la cual nosotros hacemos el negocio. El dueño, el dueño, el chancho, podríamos decir, como dicen en el campo. Aquí, ¿dónde dónde eres? El dueño, el dueño, el patrón de fondo, en este caso, viene a ser la inmobiliaria. Ahora, es interesante que me gustaría profundizar un poquito. Sí, nos interesa que se cumplan los platos. Sí, eso es cierto. Pero supongamos que no se cumpla, que se atrase. Y que se atrase alto, que se atrase dos años la entrega de la... Por diferentes razones. De todo tipo, he visto de todo tipo de casos en relación a las razones. Desde el cambio de los planos reguladores por parte de la municipalidad, declaraciones de impacto ambiental, estudios de suelo. Recientemente, con la pandemia, falta de las líneas de producción. Quiebras de constructoras obligando a la inmobiliaria a cambiar. Por cierto, así como nosotros, cuando firmamos promesa de compra-venta, tenemos un seguro asociado a la promesa de compra-venta, la inmobiliaria, cuando contrata a la constructora, también saca un seguro contra el riesgo que pueda existir con la misma. Pero analicemos qué tanto nos afecta. ¿Por qué opinas tú, Sebastián, si es que se atrasa dos años la inmobiliaria? Y yo, como inversionista, estoy pagando, pagando, y al año... O sea, supongamos que me demoro dos años en pagar el pie, y se atrasó dos años la construcción. ¿Cómo sientes tú que afectaría esto a tu inversionista? Mira, la verdad, lo que yo veo es que, obviamente, como lo estuvimos conversando al principio, siempre es importante de saber con quién uno está trabajando, que efectivamente es una empresa que tiene experiencia, que tiene desarrollo, y la confianza de eso, de que se va a completar efectivamente el proyecto, es fundamental. O sea, saber que yo estoy trabajando con una inmobiliaria seria, con trayectoria, que ya ha entregado varios proyectos, ¿verdad? Eso me va a dar mucho más tranquilidad, porque puede haber retrasos, sí. En la construcción pueden haber accidentes a veces, puede haber retrasos. Imagínate que estoy trayendo materiales desde fuera, y el barco, no sé, se perdió, se cayó el contenedor, ¿cachai? Son cosas que pueden ocurrir. O sea, al final esto se está desarrollando, es un proyecto vivo. Entonces, en ese sentido, ya saber que el desarrollador que está detrás es serio, es alguien que cumple, que ha cumplido todas las veces que lo ha hecho, o si alguna vez se tuvo algún proyecto, hubo una razón de fuerza mayor, muy bien, y eso se entiende, y yo creo que eso es fundamental. Ahora, si se retrasa, la verdad es que como inversionista, también, no necesariamente es negativo, porque la verdad es que lo que tú vas a poder seguir capturando como inversionista es la plusvalía, porque en el fondo, a través del tiempo, es que el valor de la propiedad va subiendo. Entonces, si bien se puede estar retrasando, yo voy a poder seguir capturando dicha plusvalía, voy a poder seguir poniendo el pie tranquilamente, y cuando yo llegue a recibir el departamento, ya voy a recibir un departamento que ya vale más. ¿Por qué? Por el factor tiempo, ¿verdad? Porque en el fondo eligió una ubicación estratégica en un buen sector, que estaba con un alto potencial de apreciación, y en el fondo ese tiempo me jugó a favor. Ahora, si ya es extremo, claramente allí lo importante es tener una promesa de compra-venta, ya que en el fondo, si tú invertiste en una, mientras se está desarrollando el proyecto, o mientras recién se empezó a comercializar el proyecto, si tú tienes una promesa de compra-venta que tiene la póliza de seguro, venta en verde o en blanco, según la etapa que sea, que va a proteger tu pie, también tengo ese respaldo, tengo esa tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Ok, no se pudo llevar a cabo el proyecto, la inmobiliaria lamentablemente incumplió, no llegó a la fecha de entrega, que me dijeron que me iban a entregar esto, según se indicaba, bueno, tengo esa póliza, me protege y voy a recuperar mi pie reajustado a la UF. Así que al menos en términos reales no perdí nada de dinero y eso es una tremenda seguridad. Entonces yo creo que primero, saber que estoy hablando de una empresa que tiene la experiencia, que ha completado su desarrollo, que en este caso si existe algún retraso, entender que por qué motivo o fuerza puede ocurrir, que esto no necesariamente va a ser algo negativo porque yo voy a seguir capturando la plusvalía, pero aún así tengo un tremendo respaldo que es esta póliza, que es obligatoria, ojo, por ley, para en este caso yo poder tomar dicha póliza que tiene que ser a mi nombre, o sea, yo soy el beneficiario y yo voy a recuperar el pie en caso de que la contraparte, en el fondo, no pueda completar la compraventa, como se prometió. Sí, sí, déjame agotar un poquitito sobre este punto. Como decías tú, vamos a hablar también en detalle un poquito más adelante de lo que lo aseguro. Yo creo que aquí, en este punto exacto, hay que darle la mirada distinta. Hay que darle la mirada, no de yo estar invirtiendo, como cuando compro una casa. Cuando yo quiero comprar mi casa propia, si se atrasa el proyecto, si se atrasa la fecha de entrega, me puede causar muchísimos problemas. Que es cuando yo digo, me programo, si yo estoy arrendando, digo, ok, si usted me va a entregar el segundo semestre del 2025, yo tengo hasta la mudanza lista para el segundo semestre del 2025. Ahora, si se me atrasa, a lo mejor ya di de baja el contrato con la otra persona, etcétera, etcétera. ¿Me provoca muchos problemas? Sí, me provoca muchísimos problemas. Si yo voy a decir el producto que yo estoy comprando en mi casa propia y si estoy invirtiendo como casa propia, también me atrasa el problema. Ahora, si lo veo con ojos de inversionista, hay un punto muy dulce que puedo aprovechar si es que hay un retraso. Y me ha pasado con inmobiliarias que se han retrasado tres, cuatro, cinco meses en la fecha de entrega, es que yo como inversionista puedo seguir pagando pie sin ninguna monsta y voy a aprovechar para pagar más pie y pedir menos financiamiento. Esa es una de las ventajas que tengo que darle vuelta y mirarlo como con ojos inversionistas. ¿Por qué? Porque mientras menos financiamiento yo pida, voy a poder lograr quizás la diferencia entre el arriendo y el dividendo, que estén bastante más cerca o incluso dependiendo el tiempo, a lo mejor me da para pagar, no sé, un 5, un 10% más y ahí a lo mejor quedo muy, muy, muy cerquita o quizás supero. Entonces, muchas veces cuando hay un retraso en la obra, lo tengo que mirar como inversionista y dar vuelta hacia mi favor esa situación. No es tan terrible, se conversa con la inmobiliaria, ver cuánto del tiempo y yo puedo seguir aportando pie para pedir menos financiamiento. Ese es como el ángulo que le quería dar, que no es tan terrible muchas veces que se retrase la obra, por distintas razones. Y como lo explicó bien, Sebastián, hay algunas. Obviamente tiene que ir todo legal, pero ahí es como yo, como inversionista, fijo, me voy a aprovechar de esta situación a mi favor. Vamos a ver qué abanico de cosas pueden pasar, que aquí nosotros hemos hecho muchas cosas bien y también nos hemos equivocado en algunas otras cosas. Y qué cosas hacer para que no ocurra nuevamente. Hablaremos de eso en algunos instantes más. Así es. Entonces, vamos, pues, sigamos con nuestra pautita. Dice, bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿da lo mismo o no da lo mismo la inmobiliaria? Claro, mira, si la inmobiliaria, yo podría decir, bueno, mira, si la inmobiliaria tiene prestigio. Porque hay algunas, ojo, en Chile hay algunas inmobiliarias que llevan muchísimos años trabajando sobre 5, 10, 15, 20. De hecho, por ejemplo, más de 20 años tiene la... Ah, mira, fíjate, la inmobiliaria con la que íbamos a hacer el lanzamiento partió como constructora y se transformó en inmobiliaria. Lleva más de 40 años como constructora y por ahí por el año 20 y tanto, cuando llegan, hace 22 años atrás, dijeron, ¡Mish! Si somos buenos para construir y le estamos construyendo otra inmobiliaria, ¿por qué no hacemos nuestras propiedades? ¿Por qué no hacemos una inmobiliaria nosotros? Y de la base hizo eso, dijo, ¡Mish! Sigamos al ladito con una constructora y lo dejamos separado y nosotros ponemos nuestra inmobiliaria. Y al revés, también se ha hecho. Hay inmobiliarias que han partido como inmobiliaria y después se han transformado en constructoras. Nosotros hemos hecho el lanzamiento, por ejemplo, se me llena la cabeza Socovesa. Socovesa, una de las inmobiliarias más grandes de Chile, es inmobiliaria y también es constructora. También hemos hecho lanzamientos con ellos. Entonces, se va dando este matiz. Y aquí empezamos, podemos ir rápidamente, en beneficio de la hora, muchachos. Enumeramos tres razones. La razón en la que, una de las cosas, la razón número uno dice, más prestigio y experiencia, igual menos probabilidad de quiebra. Es cierto, no te aseguras 100% y es como lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo partió la inmobiliaria? Partió siendo inmobiliaria, partió siendo constructora, fue inmobiliaria y después se transformó en constructora, agregó a su negocio. Hay distintas formas de hacerlo. Lo importante, yo creo que una inmobiliaria que tiene más de 20 años, ya podemos decir, mira, a ver, muéstrame los proyectos que has hecho. ¿Dónde los has hecho? ¿Por qué estás lanzando este proyecto acá? Por ejemplo, si vas a lanzar un proyecto en la cisterna, ¿has hecho algún proyecto antes en esa comuna? ¿Tienes más de algún proyecto? O a lo mejor proyectos futuros para partir por esa comuna. ¿Dónde son los otros proyectos que has hecho durante 20 años? Durante 20 años puedo haber hecho uno o dos proyectos, pero ¿qué pasa si tengo 7, 8, 10, 15 edificios hechos durante esos 20 años? Nos da la tranquilidad de que han ido mejorando, de que han ido aprendiendo de sus errores y de que cada vez el producto que están entregando es más sólido, es más robusto y tiene características muchas veces. Cada inmobiliaria también, aquí, ojo, le da su sello. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando lanzamos con Norte Verde, ellos ponían, agregaban al edificio vegetación. Ahora, por ejemplo, como lo de la base, dice, ok, yo me caracterizo porque me gustan terrazas amplias. Me gusta que la gente vive en terrazas amplias y pongo las terrazas más amplias del sector a servicio en este edificio. Y también, por ejemplo, de la base nos decía, mira, una de las características de nuestra inmobiliaria es que yo, como dueño, me iría a vivir ahí, a ese departamento que yo estoy haciendo. Entonces, también le da otras características en terminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí le podemos dar un doble clic. Pero eso es más o menos lo que podría yo aportar en base a la experiencia, que es algo que nosotros lo podemos ver y que cualquier inversionista lo puede ver. ¿Dónde? En la página web. En la página web de cada inmobiliario siempre hay un quiénes somos, quiénes son nuestros dueños, qué tan transparente es, qué tan amigable es esa página, esa página web para yo encontrarlo, que me hable sobre la inmobiliaria y que me hable quizás sobre la constructora. No sé qué hubiera todo que va a estar en la siguiente pregunta, Rabiana. Voy a hacer ahí una acotación respecto a lo que decía Eduardo. Efectivamente, el tema de la experiencia es súper importante, no solo como inmobiliaria, sino que también en el fondo en su relación con constructoras o incluso si tiene una integración con constructoras. Eso es genial porque al final tengo una vista de desarrollador, una visión comercial de lo que yo estoy presentando como proyecto, la viabilidad en el fondo de que va a ser una zona de alta demanda y todo eso, pero además me estoy preocupando también de que la construcción en sí misma sea un producto optimizado. O sea, en el fondo aquí hay que balancear lo que es una muy buena calidad de construcción junto con un proyecto comercialmente viable, en el fondo que sea asequible, que tú puedas invertir, que se vaya a arrendar, que tenga un buen canon de arriendo y que también se traduzca en el fondo en departamento en el cual la gente, el arrendatario, desee quedarse ojalá mucho tiempo. Entonces, lograr integrar eso, eso te lo va dando la experiencia. Y en este caso, a mayor experiencia que tú tengas, sin duda, más probable es que vayas a tener un desarrollo que va a satisfacer esas necesidades que tú tienes, en este caso con inmobiliaria, pero también para tus inversionistas. ¿Por qué? Porque ya has probado el producto en el mercado, lo has testeado, quizás en comunas aledañas, quizás en la misma comuna, pero eso al final tú dices, ¿sabes qué? Este producto aquí funciona. Y yo creo que eso es muy, muy importante como inversionista tenerlo claro. Y esta es una pincelada como por las tres razones. Eduardo está hablando aquí de la probabilidad de quiebra. Aquí el señor Teatro siempre habla de lo posible y lo probable. ¿Sí? Es posible que una inmobiliaria quiebre incluso con el máximo prestigio. Como se le viene a Eduardo, inmobiliarias grandes, gigantescas, monstruosas, imperios. ¿Qué? Ah, imperios. El imperio estocobesa. Así nos dijeron una vez. Se transa en la bolsa de una empresa gigante. ¿Ok? Empresas de tamaño grande, mediana, como de la base, o inmobiliarias pequeñas que están partiendo. ¿Me garantiza que no van a quebrar? No. No se garantiza. Las probabilidades disminuyen. Eso sí. Ahora, ¿hay seguros que me protejan? Sí. Podemos comentar sobre eso en algunos minutos más. Voy a hacer un barrigo porque quiero pasar la pregunta si no nos vamos a quedar hasta las nueve y media. Quiero hacer un barrigo por las cosas importantes que estamos discutiendo aquí. La segunda razón es mejor calidad de construcción y mejor atención post-bene. Mira, lo que nos ha pasado acá a nosotros es que hemos descubierto que la calidad de la construcción nos permite invertir menos luego en reparaciones. De los proyectos que he invertido yo, he tenido algunos problemas, por ejemplo, en terminaciones básicas, como por ejemplo que se levanta el suelo, donde uno lava la lota y se despega, ¿no es cierto?, la cuestión de la cerámica, no es la cerámica, bueno, yo no soy especialista, pero cosas por el estilo. Entonces uno tiene que estar a través de la empresa de administración coordinando cuándo es garantía y cuándo es una responsabilidad al arrendatario o cuándo es definitivamente una responsabilidad al propietario. Luego, la calidad de la construcción puede ser muy bonito, pero si no tiene alta durabilidad, si está pensado especialmente para la renta residencial, no me interesa que sea bonito, tiene que ser durable y que sea suficientemente atractivo para que el arrendatario o el inquilino quiera vivir en ese lugar. Dicen mucho que un buen arrendatario nace de un buen un buen arrendatario nace de un buen propietario. Entonces, la calidad de las terminaciones no dice relación con si me gusta o no me gusta, no dice en relación a terminaciones relacionadas con el lujo, terminaciones en oro y más, no, dice en relación con la durabilidad, ese es el punto clave aquí. Y respecto a la innovación, hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de innovación, por ejemplo, en colocarle mucha tecnología a este tema del Apple y del Siri super mega tecnológicos para vivir, para yo vivir, puede que sea interesante o que me guste ese tipo de cosas, pero tengo que tener cuidado de la durabilidad de estos de estos elementos tecnológicos. Ustedes saben muy bien que los celulares que compré está barato celular hoy día, después de tres años ya la batería no anda, no funciona, están prácticamente diseñadas estas porquerías para fallar después de dos, tres años. Entonces, hay que tener cuidado en qué tipos de elementos de innovación. Cuando hablamos de innovaciones que están directamente relacionadas con la calidad de vida del arrendatario, elementos como, por ejemplo, las recepciones colocarle este tema de los delivery, que es una tendencia que explotó los últimos tres, cuatro años, pet friendly, que tenga un lugar para lavar el perro o la mascota, que tenga un espacio en donde yo pueda, que sea amigable con la vida de comunidad dentro del edificio. Eso hace que la calidad de vida dentro del edificio sea más atractiva. Vamos a bajar la pregunta dentro de algunos minutos más, pero quiero ir a tocar los temas calientes, esos que nadie quiere hablar. Errores que hemos cometido nosotros y creo que no conozco ningún broker serio, grande, mediano, del mercado que no lo haya cometido. Cuando éramos, cuando estábamos partiendo, es muy diferente a cómo estamos hoy día. El nivel de experiencia es brutalmente diferente. Uy, Ignacio, o sea que a ustedes les ha tocado problemas con inmobiliarias y más de una. Uy, qué problema han tenido. Toma nota. Número uno, nos pasó, lamentablemente, que es más común de lo que yo imaginase que la inmobiliaria no emita el seguro de la póliza de seguro, de la póliza de la promesa de comprar. Esto es gravísimo. Por lo tanto, es importantísimo que el inversionista, porque como es un negocio que hace el inversionista con la inmobiliaria, se pierde mucho a veces el contacto entre brokers digitales y la inmobiliaria. Se pierde. Como decía Eduardo, tú necesitas algo, tienes que comunicarte con el sector cliente de la inmobiliaria y la inmobiliaria aquí. Podríamos ayudarte, pero triangulando, no depende de nosotros. Si la inmobiliaria no responde, no sé. Entonces, ahí hay que tener cuidado en que se firmen, efectivamente, se emiten las pólizas. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Bueno, antes de lanzar, yo revisto las pólizas que estén disponibles. Pero es cierto, las pólizas del seguro, es una especie de póliza paraguas. Eduardo que trabajó en el mundo de los seguros, es una paraguas. Cuando estás con póliza, tú vas sacando el numerito. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la primera precaución que tienes que tener. El tema de los seguros. Oye, Ignacio, ¿pero a usted les ha pasado que una inmobiliaria se atrase? Sí. Yo mismo tengo tres departamentos invertidos en inmobiliaria que está atrasada dos años. Dos años. Todo un tema ahí con la declaración de impacto ambiental. La obra comenzó, luego se paró y ha estado así en fines y directos durante dos años. Quienes han querido salir del proyecto, han negociado con la inmobiliaria en la salida y quienes han querido quedarse en el proyecto, yo, por ejemplo, estamos ahí esperando. Y decía recién Eduardo, oye, pero es un espacio en el que tú puedes pagar un poco más de pie. Correcto, es un espacio en el que si la inmobiliaria se atrasa, te permite pagar más pie. Esto es importante porque si se atrasa la inmobiliaria y te afecta negativamente las condiciones comerciales que está viviendo la economía de un respectivo país, en el caso de Chile, tienes que prepararte para los nuevos escenarios. Si es que la tasa de interés está subiendo, si es que las restricciones comerciales de los bancos están restringiéndose y antes calificabas cuando firmaste promesa de compraventa, calificabas, y ahora que te estás acercando a la arquitecturación ya no calificas porque cambiaron las condiciones, el hecho que se atrasa un proyecto te puede beneficiar positivamente en vez de negativamente. Como decía Eduardo, hay que tener mentalidad inversionista, no mentalidad familiar. Recordemos que estamos invirtiendo no para vivir. El crédito hipotecario se saca a la fecha de entrega a la propiedad, no antes, y por lo tanto la posvalía, como decía Sebastián, te la ganas desde el día en que firmas promesa de compraventa, no desde el día que te pasas la escritura o te entregan en el departamento para arrendar. Es decir, tú firmas promesa de compraventa y la inmobiliaria no puede vender tu departamento, no lo puede vender, lo saca del stock. Por tanto, si es que quien incumple no es la inmobiliaria y el que incumple eres tú, ahí también tenemos un problema entre tú y la inmobiliaria, el cual tiene algunas alternativas de salida, haciendo un resumen muy rápido. Número uno, sesión de promesa, eso quiere decir que tú debes buscar a otro inversionista que se quede con tu proyecto. En algunos casos hemos visto algunos inversionistas que han contratado corredores de propiedades, le pagan la comisión al corredor y venden la propiedad a valor de mercado o un poquito por debajo del precio de mercado, inclusive en algunos casos han hecho negocios. No lo recomiendo, recomiendo vender al precio de compra para que logren mayor liquidez o mover más rápidamente el departamento. Las resiliaciones es cuando tú devuelves el departamento y ahí hay multas. Las sesiones de promesa también tienen multas, en algunos casos nosotros hemos logrado negociar que tengan multas reducidas o incluso sin multas, es decir, este ejercicio de cambiar de uno a otro que no tengan multas. Y las sesiones también le hemos logrado negociar en algunos casos, sobre todo en pandemias, fue más posible negociar eso. Hoy día prácticamente imposible. Y finalmente una salida bastante más habitual es cambiar este proyecto, es decir, este proyecto no alcanzo a invertir en él, pero me salto a otro proyecto en el que sí pueda invertir en la misma inmobiliaria. Entonces, la inmobiliaria te cambia proyecto, entonces tira tira pata, te da dos años más de tolerancia. Entonces tú tienes dos años para pagar más pie, para prepararte mejor plata. ¿Ok? En algunos casos cobran multas, en otros casos no cobran multas. ¿Sí? Es importante considerar que todo contrato entre privado en este caso, mobiliaria con el inversionista, tiene multas asociadas para ambas partes. ¿Sí? Para ambas partes. Es por eso que debes tener mucha precaución en que te aseguren los seguros. Oye Ignacio, pero tú contaste recién de que tuviste problemas con inmobiliaria. ¿Han tenido inmobiliarias que hayan quebrado? Y la respuesta es sí. Lastimosamente sí. Yo no. Bien gratis. Uno de ellos le ocurrió a la inmobiliaria que quebró la constructora. Dado que había un seguro contra la constructora, no hubo mayor problema, un breve atraso entre que se activa el seguro y se contrata la nueva constructora que continúa con la construcción como decía Eduardo durante esta transmisión. Menos grave. Y luego otro más grave es cuando efectivamente la inmobiliaria quiebra. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Hasta dónde se hace responsable el broker? Llámase brokers digitales, chanchito Pérez, llámese, llámese como se llame, aunque le hayas comprado directamente a la inmobiliaria. ¿Hasta dónde se hace responsable el vendedor? No se hace responsable. En el fondo el negocio, como dice Eduardo, se hace directamente la inmobiliaria con el broker. Oh. ¿Y ahora? ¿Hasta dónde nos es responsable nosotros? Sería la siguiente pregunta. Cuando nos pasó el broker nos pasaron dos cosas. El primer semestre del año pasado servicio del cliente no existía en el broker digital. ¿Por qué? Como decía Eduardo, siempre firmamos un contrato entre la inmobiliaria y el cliente cuando el cliente tiene una necesidad dado que se intercambiaron documentación entre el cliente y el inmobiliaria. En este caso el cliente tiene un problema se comunica la inmobiliaria con el inversionista. La realidad es que eso no ocurre así. La realidad es que nos llaman a nosotros. Y broker digital el primer semestre de 2023 no tenía servicios del cliente. Tenía ejecutivos que tenían inversionistas que estaban promesando pero no que estaban estructurando ni que tenían problemas en el camino entre la promesa y la estructura. Hubo que crearlo. Y se colapsó de hecho el sistema. todo el proceso operativo que tenía colapsó. Se creó en invierno del año pasado. En septiembre creo que partió en operaciones primero a octubre. hemos logrado esto no se puede garantizar bajo ningún punto de vista pero hemos logrado que algunos no todos inversionistas de un proyecto que perdieron su pie hemos logrado que otras inmobiliarias le acepten lo pagado en este tenía para que 5 millones para que 10 millones me lo acepte la otra inmobiliaria como parte de pago del pie. Lo da por para que no pierda su plata el inversionista. Incluso hemos logrado hacer eso como ropa. Porque recuerda que la plata se la pagaste a la inmobiliaria no a nosotros. Hasta esto hemos logrado. ¿Es agradable que quiera la inmobiliaria? Claro que no. Oye Ignacio y si yo me cambio proyecto y yo me llegara a pasar ese tema ¿yo sigo con el problema con la inmobiliaria? Claro lo puedes demandar. Entonces el servicio al cliente que nosotros creamos está compuesto de la siguiente estructura. Pongan atención. Tenemos un equipo de servicio al cliente que son el típico llamado de oye se me ha tratado un cheque quiero que me cambien este pero le doy el otro oye mándame fotos del proyecto estado de avance de este del otro etc. Esa es la primera capa luego viene la segunda capa oye no me has mandado la foto oye necesito cambiar mi proyecto necesito resiliar necesito sesionar con quien me comunico ahí pasa a un nivel más alto esta persona tiene contacto directo con Eduardo o con el señor director o con finanzas según corresponde cuando esto ya no es capaz de resolver ver los temas ahí pasamos a la tercera fase y última abogado aquí tenemos un abogado contratado a tiempo completo en donde no en realidad no es a tiempo completo es a disposición completa donde el broker digital le paga al abogado para que tú puedas demandar al inmobiliario de ser necesario si eso incluso con seguro o sin seguro vale igual entonces este tema es bien al rojo vivo digamos más allá de qué cosas le tengo que cuidar al hablar de una inmobiliaria tengo que poner cuidado qué tengo que hacer en el caso mira no es que no haya riesgo en la inversión inmobiliaria todo fantástico todo maravilloso hay riesgo la pregunta es hasta dónde llego yo con mi nivel de riesgo me garantiza que si yo invierto en Socobesa Socobesa no va a quebrar han quebrado empresas gigantes internacionales no van a quebrar o que no se le vaya a trazar un proyecto también pasa o que no se le vaya a adelantar un proyecto que también pasa o que no se le vaya a adelantar un proyecto de la base por ejemplo tiene un histórico con quien estamos haciendo el lanzamiento para el próximo lanzamiento tiene un histórico de proyectos que se le adelantan de hecho este proyecto el cual vamos estamos preparando para el próximo lanzamiento viene adelantado lo cual tampoco es bueno porque si se me adelanta yo todavía no termino de pagar los pies no estoy preparado para los créditos hipotecarios los nuevos inversionistas se quedan sin cuotas para poder pagar el pie es todo un un engranaje que hay que estar moviendo dónde está el punto de equilibrio el punto de equilibrio lo encuentras tú nosotros aquí públicamente abiertamente tenemos que manifestar todos los todos los pros y los contras al principio del programa yo dije esta actividad es que no por objeto que tú entiendas cómo funciona para que tú puedas tomar tus propias decisiones y si tú decides nada está inlogue cómo arriesgar eso ni cargando que se quiera en inmobiliaria olvídate aunque tenga seguro compadre no pienso invertir ok no hay problema ahí están los fondos mutuos los depósitos a plazo las criptomonedas y hay otras herramientas de inversión sé que el mundo inmobiliario no te gusta pero si tú me acordé de algo casi se me olvida con esta nueva pregunta si tú te quieres eliminar de todos estos problemas todos absolutamente todos no es que no creo en nadie no le creo a blog digital no creo en la inmobiliaria no le creo en una nutrición a nadie y quieres aún así invertir el camino que te toca invertir es de la entrega inmediata inmediatamente te gusta el edificio está terminado por lo tanto tú vas y te llevás tus arquitectos tus constructores tus especialistas y eres tan tan chiquilloso entonces te llevás tu experto llevás el edificio lo mirás y lo medís con láser y todo tu show hay empresas que se dedican a esto ¿no es cierto? firmaste escritura y conjuntamente con ellos sacas el escritor y es pasando y pasando y ahí ni un problema te ahorraste todos los ahora sí tienes que tener el PIB constante salvo negocios la posibilidad de pagarlo en 60 cuotas si tienes esa habilidad y ese poder de negociar en 60 cuotas aleluya yo creo que como comunidad en grupo tenemos posibilidades mayores de negociar 60 cuotas es más ya les puedo adelantar de que el próximo lanzamiento viene con ese tipo de cosillas ¿vale? oye no me quiero retrasar mucho más les quiero comentar que la inmobiliaria con la que nosotros estamos pensando realizar el lanzamiento la próxima semana con quien nos hemos unido para el próximo workshop que es una actividad de work de trabajo de compra se llama de la base la pueden mirar estudiar pero mirarla por arriba por abajo vamos a tener a los gerentes de la inmobiliaria de acá cuando vuelvan de vacaciones para que los conozcan vamos a tener quien necesite los estados financieros se los mandamos y los conseguimos quien quiera los permitos de edificación se los mandamos quien quiera mirar la página de instrucciones para entender que diablo hacer para no perderse de nada lo podrá hacer en esta página señor director póngalo en grande doble triple color aquí brokerdigitales.com es las instrucciones aquí las fechas de las tres clases junto con la fecha del lanzamiento nos quedan exactamente siete días nueve horas y cuarenta y un minutos luego tres pasos simples que debes seguir para no perder pena el paso número uno es activar o renovar tu participación de uno de los grupos nuevos clicando en este botón verde que se encuentra dos todo esto que estoy hablando acá es de forma muy general tienes que bajarlo de una forma específica es tu capacidad de financiamiento tus intereses tus dudas ahora vamos a pasar a preguntas voy a tratar de responderlas de forma general lo más específico en base a tu pregunta pero nada mejor que tener una reunión en privado eventualmente podrías tener una reunión con Sebastián lo que sí Sebastián tiene el tiempo escaso por lo tanto la exigencia para tener reunión con Sebastián es una renta más alta ¿por qué? porque la probabilidad de que seas capaz de ajustar tus gastos y poder calificar para una inversión sea esta u otra es mucho más alta es un tema probabilístico dado que aquí estamos usando el tiempo de Sebastián hay que tener más cuidado ¿vale? y luego podrás hacer clicando este botón que está acá de igual manera si es que quisieras tener una reunión de análisis y te tocara con Sebastián Sebastián te puede derivar con un analista financiero para que tengas un analista financiero de diferencia Sebastián es una persona que trabaja o trabajó en un banco y por lo tanto te sabes analizar financieramente de una manera más profunda lo que Sebastián no lo puede hacer pero si lo quisieras hacer más profundamente esa posibilidad también existe y finalmente que agendes a tus calendarios todas estas actividades puedes compartirlo con tus seres queridos este link para que se metan a participar junto contigo de esto quiénes somos nosotros para dónde vamos de dónde venimos un poquito de cómo ganamos plata e historias de personas que ya pasaron por este proceso que vamos a compartir muchas más durante las siguientes días y actividades 9.20 me requete contra no es fácil administrar el tiempo con tres personas pero Eduardo dejo trabajar ahí vamos a contestar aquí también ahí te pedimos ayuda si hay algo para acotar vamos a contestar rápidamente aquí unas 3-4 preguntitas para para como lo prometimos en el primer momento Moisés Carrasco dice muchachos buenos días es cierto que enero y febrero baja la demanda de arriendos para la capital si ese arriendo anual o sea si se arrienda anualmente no debería bajar tanto obviamente hay gente que sale de vacaciones quizás podría bajar un poquitito donde se ve fuertemente es cuando los arriendos son temporales yo vivo acá en la quinta región y lo veo fuertemente o sea enero y febrero prácticamente se arrienda las personas que arriendan diario es el momento para arrendar en la época más fuerte del año en la época estival muchas veces incluso cobran la tarifa diaria y con eso aprovechan de pagar bastantes bastantes dividendo y cosas del departamento durante lo que resta del año obviamente sabemos que la demanda de arriendo en enero no es la misma que de abril después ya baja la afluencia de turistas obviamente cuando volvemos todos a la época laboral pero que baje baje mucho en la capital no debería pegar muy fuerte y nos contesta Moisés y nos dice oye yo tengo hace cuatro meses arrendado el departamento estoy esperando conseguir el arrendatario y obviamente estás pagando el dividendo vi tu caso Moisés escríbeme para ver si te podemos ayudar y dar algunos tips que hay para poder verlo y hablarlo directamente con la empresa de administración yo acá te podemos ver incluso si no te gusta la empresa de administración con la que estás podemos compartirte la nuestra o nosotros tenemos dos o tres empresas de administración que estamos trabajando si no te gustó una te puedes cambiar a la otra así que también se puede dar y si es necesario reunirnos con la inmobiliar con la empresa yo todas las semanas tengo reunión con una de las que estamos trabajando y puedo ver tu caso o decir mira ¿sabes qué? me estoy trayendo a esta persona firmemos un contrato veamos rápidamente o algún consejito que podamos hacer pero escribemos servicio al cliente y generemos una reunión mi estimado Moisés si eres inversionista con nosotros escríbele también a tu asesora y también tenemos una reunión ahí y podemos ayudarte porque en el fondo cuál es tu mayor dolor es decir mira tengo el departamento estoy pagando el arrendo el dividendo los gastos comunes necesito arrendarlo desde ahora ya hay algunos tips ahí también vi que te dieron quizás bajar un poquitito el arriendo podría ser una de ellas o hacer alguna promoción los primeros dos meses darle un descuento y después volver al canon normal de arriendo tirarnos a piso bajar mucho 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 el arriendo puede ser un error que te puede costar un poco claro así que hay que ponerla mira hay que tener tranquilidad poner la pelota al piso y empezar a analizarlo desde ese proyecto desde ese desde ese punto de vista Felipe Paredes nos pregunta oye mira ¿cuántos meses de antigüedad del trabajo pide el banco para el crédito? Sebastián cuéntanos con esta pregunta la verdad es que eso va a depender si es que eres dependiente o independiente en el caso de que por ejemplo si estamos hablando de una entrega inmediata te van a siendo independiente van a analizar tu poleta de los últimos dos años y te van a pedir la poleta de los últimos seis meses entonces necesitas tener eso para demostrar un promedio de ingresos que además se castiga o sea del promedio es un 30% de lo que se castiga y eso va a ser la renta que el banco va a ver para ti para en el fondo decir ok puedes acceder a esta propiedad o no si eres dependiente también oscila un poco depende de las políticas del banco pero normalmente también con seis meses de liquidación esto ya está bien y una antigüedad de un año ¿ya? perfecto Eduardo ¿quieres comentar? oye mira Manuel sí soy específico sí no no pero estuvo bien los meses de trabajo que pide el banco específicamente como lo dijo o sea dependiendo de pero es hay algunas partes hay algunas veces que nos da matices cuando la gente cuando tiene mayor duda es cuando es independiente dicen yo soy independiente ¿cuántos meses me piden? ¿me piden lo mismo que un dependiente? entonces es ahí donde le damos una vueltecita para que la gente lo entienda si yo soy dueño de mi empresa a mí me va a chequear mi empresa la pedir mínimo dos o tres años me va a mirar el banco para darme el crédito hipotecario de la otra forma tal cual como le dijo aquí Sebastián para que tengamos clarito entre seis meses y un año como en la antigüedad que te pidían cuando eres dependiente ¿ya? Maribel nos dice hola consulta la firma la firma de la promesa debe especificar los metros cuadrados del departamento y si tiene bodega tiene que mencionarlo específicamente sí y no mi estimada Maribel en la promesa de compra venta se deja especificada la tipología en la que tú estás comprando tiene una tipología y aparece dicho oye yo voy a comprar un departamento de un dormitorio un baño muchas veces dentro del mismo edificio puede existir más de una tipología de un dormitorio un baño entonces te va a decir oye yo voy a comprar la tipología un dormitorio un baño tipo A o tipo B y te va a aparecer en la promesa de compra venta específicamente los metros cuadrados no porque la tipología está especificada la municipalidad exige que la tipología esté dada en otro que esté puesta en la recepción final no en la promesa de compra venta pero te va a decir te tiene que especificar bien 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 si tiene más de una tipología dentro del mismo dentro de la misma dentro de la misma tipo de departamento ahora tiene que venir incluido si yo le pongo estacionamiento y bodega eso sí y tiene que y tiene que ser específico Maribel quiere decir mira yo estoy comprando el estacionamiento 45 y la bodega 52 eso sí tiene que aparecer en la promesa de compra venta ya no aparece en los mensajes cuadrados tampoco ni de los estacionamientos ni de la bodega pero aparece la identificación del estacionamiento y del y de y de la bodega que tú estás comprando ¿no? así que esas son las así que esta pregunta ayudamos con esta pregunta Sebastián María José nos pregunta ¿es una idea vender un crédito hipotecario a otro banco teniendo en cuenta las tasas de interés del día de hoy? mira la verdad es que antes de que respondas Moisés te voy a responder tu pregunta en unos segundos más una vez que termine Sebastián ya perfecto mira María José en este caso la verdad es que primero la verdad uno tiene que saber el por qué querría hacer algo así en el fondo si tú estás tienes un crédito hipotecario en un banco quieres continuar invirtiendo pero tu capacidad de crédito está copada podría evaluar cambiarme a mutuaria si es así tienes que ver en el fondo qué tasa o cae finalmente tú tienes que estás pagando y en el fondo a cuánto se traduce eso el dividiendo que tú estás pagando y comparar con la oferta que te puede estar haciendo una mutuaria u otro banco si es más conveniente por ejemplo en otro banco puede convenir cambiarse sin duda porque al final vas a ser más rentable tu inversión vas a lograr muy seguramente o acercarte a que el arriendo y el dividiendo estén detiados o incluso generar un superávit a tu favor que sería genial ahora si por ejemplo estoy pensando en hacer una mutuaria si bien sea igual o incluso pongamos que sea un poquito más alto pero si me da oportunidades a continuar invirtiendo a poder seguir adquiriendo activos departamentos que se van apreciando también vale la pena estudiarlo la verdad es que por eso digo depende del objetivo de por qué tú lo estás buscando y con eso tú evalúas comparas y dices ¿sabes qué? ¿me conviene o no me conviene? ¿se ajusta al plan que yo estoy proyectando futuro o no? y ahí tú dices ¿lo hago o no lo hago? realmente lo menos importante siendo las 9 de 28 minutos le respondo rápidamente a Moisés Carrasco los proyectos que vienen son con arriendo garantizado a todo evento es un tremendo punto porque la verdad es que con el proyecto 9 a 1 nos vimos afectados por ese punto nos pegó feo dice a ver vamos por lo que es habitual en la industria inmobiliaria es que un proyecto sea vendido a otra inmobiliaria es una inmobiliaria y solo vende a otra inmobiliaria y esta otra inmobiliaria como decía Eduardo al principio lo vende la incorporación como decía al principio es constructora vendedores yo incorporo y perfectamente bien yo puedo como inmobiliaria comprarle otro proyecto a otra inmobiliaria grande por ejemplo como en el caso de 9 a 1 que es a Concagua que también se transa la bolsa es un monstruo de inmobiliaria y comprársela para ayudar a venderla lo que pasó particularmente en ese caso es que quebró esta inmobiliaria que estaba siendo intermediaria entonces lo que hizo a Concagua para no desprestigiar su marca agarró todos los inversionistas que habían comprado en su proyecto a pesar de que no la habían comprado entre ellos y los absorbió la absorbió todo el pie pero habían promesas por parte de esta otra inmobiliaria que le intermedió que no pudo cumplir como la rienda segura respondiendo a tu pregunta el proyecto que viene es garantizado todo evento a todo evento lo único que te puedo garantizar es la muerte y que vas a tener que pagar impuestos esas dos cosas que te puedo garantizar nada más para tu tranquilidad y si de pronto te abriua o no quien entregará bonos son las propias inmobiliarias o los propios proveedores de esos bonos ahí tú verás si le crees a la inmobiliaria por ejemplo si la inmobiliaria de la base te ofrece un arriendo garantizado será tu decisión si le crees a la inmobiliaria que te lo va a entregar o no yo te puedo negociar el bono te lo puedo presentar te lo puedo ofrecer vender si tú quieres te puedo hasta motivar para que lo hagas pero al final la última línea el que decide si le crea o no le cree eres tú entiendo el punto es efectivamente delicado feo pero lo que ocurrió ahí fue exactamente eso que estoy describiendo déjame aportarle aquí un poquito a Moisés y lo voy a y ahora sé de dónde eres te vamos a contactar Moisés nosotros te vamos a contactar para ayudarte con eso independiente yo no sé si dejaría al punto de que haya un arriendo garantizado la decisión de invertir o no porque quizás tú estás teniendo problemas hoy en día con el flujo de caja pero la plusvalía te la ganaste desde el momento que firmaste la promesa comprometida y la plusvalía que te hayan ganado si echamos los números si ponemos los números sobre la mesa creo que la diferencia entre el arriendo el dividendo o quizás uno o dos meses no son tan directamente para dejar una inversión producto de toda la plusvalía que ya tienes ganada como patrimonio desde el momento que firmaste la promesa compraventa y nosotros ese proyecto lo vendimos hace como dos años atrás o sea tenéis más de dos años de plusvalía y es ahí donde hay que darle una vuelta una vuelta de tuerca Moisés para mí es como lo que es no solamente un arriendo garantizado va a definir que yo invierta o no invierta en un proyecto me apoyar es una es una es una ayuda si como una variable primordial para yo tomar la decisión de invertir para mi parecer no 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 va con ello hay vuestras cositas también que hay que mirar el negocio un poquito más en contexto pero Moisés te voy a contactar hoy día para que conversemos y tratemos de arreglarte tu problema así es señores el flujo de caja pega duele pero hay que tratar de mirar al largo plazo señores Sebastián muchísimas gracias tema del día de hoy seguro fuerte este tema de las inmobiliarias y las quiebras y los seguros siempre es un tema bien bien delicado y todos le hacen al quite hay que mirarlo de frente compadre porque al final en la última línea se ven los gallos con eso dicho así es nos vemos mañana el tema de mañana va a estar bien entretenido te invito a nuevo Sebastián que nos acompañes el tema mañana va a ser aquí está el título tres cosas que puedes hacer si te da miedo invertir y no consigues arrendatarios que justamente justo está pasando nuestro amigo otro mes sin arrendatario me da miedo no quiero que me pase lo que le pasó a nuestro amigo ¿qué tengo que hacer? ¿qué cosas puedo evitar que ocurran? ¿para qué me ocurra? ¿vale? con eso dicho nos vemos mañana para más información como esta y nos vemos online en el próximo actividades chau 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 que estén bien todo todo nuestro un día chau 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 Gracias por ver el video.